Música 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 Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo, es esto que más me gusta, lo de adentro Muchas veces me di cuenta por vos, en muchas da la vuelta Más yo tendré, siempre te he sido bien, pero conmigo no lo soy Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo, es esto que más me gusta, lo de adentro Muchas veces me di cuenta por vos, en muchas da la vuelta Más yo tendré, siempre te he sido bien, pero conmigo no lo soy Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Música Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo, es esto que más me gusta, lo de adentro Muchas veces me di cuenta por vos, en muchas da la vuelta Más yo tendré, siempre te he sido bien, pero conmigo no lo soy Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te quiero Ginebra, yo te adoro Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te adoro